Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. La luz está puesta para ser vista, para alumbrar, no para estar escondido. Entonces estamos llamados a ser referencia para el mundo con nuestras vidas, nuestras familias. Muchos desprecian una vida recta, porque tu vida recta acusa su conciencia caída. Si vos vivís la bienaventuranza vas a hacer sal, vas a refrenarla por el humo, no vas a pararla, pero vas a refrenarla. Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC, experiencias reales.